...se les resiste la Copa Federación. Si el año pasado quedaba eliminado en la fase de grupos por goles, el sábado contra un equipo de menor categoría como el Langreo quedaba eliminado una vez más a pesar de ganar por 3-2. Los discípulos de Chiqui de Paz tenían que ganar por dos goles, pero se mostraron apáticos sin llevar el peso del partido y sufriendo ante un equipo langreano que demostró un gran rigor táctico. La primera sorpresa llegó en la alineación. Jeffrey, Naya y Aitor Tornavaca se quedaban de mano en el banquillo, lo cual sorprendió a propios extraños, salvo al míster Chiqui de Paz que al final del partido explicaba la alineación. No, no, yo los jugadores que salieron de mano consideramos que eran los que estaban apropiados, los que eran apropiados para este partido y estoy muy satisfecho con el rendimiento de todos. Sin tiempo para que mucha gente se acomodase en los asientos, según de cierto Suárez Puerta y a que apenas había más de 600 espectadores, Carly aprovechaba la pasividad defensiva blanquiazul para de cabeza anotar el 0-1 a los 3 minutos de juego. Sin duda, este gol fue la clave del choque. La tranquilidad, si fuese sido al revés, el partido se nos hubiese hecho muy largo, como se lo dije yo a los chavales, nos dio tranquilidad y así todos nos empataron muy pronto. Pero bueno, en líneas generales, sabía que era un equipo que físicamente estaba mejor que nosotros, pero es que tampoco pasamos agobios. En la segunda parte yo pensé que íbamos a pasar más agobios de los que tuvimos y no pasamos apenas agobios, a no ser los últimos cinco minutos que nos hicieron los dos goles ya por un cansancio ya excesivo y más que nada por relajación también. Pero bueno, es para estar contentos, pasamos ante un equipo de segunda B, muy buen equipo y para estar contentos con la afición y todo el mundo. Y bueno, te marca nada más empezar y como ocurrió el angreo, te condiciona luego un poquito también, ¿no? Los jugadores les entran dudas y bueno, yo creo que por ahí el equipo se repuso muy bien, intentó seguir creyendo en lo que entrenamos y estoy muy satisfecho de ellos. Este tanto le cayó como un jarro de agua fría a los blanquiazules. Sergio y Juan Díaz perdían la batalla en el medio del campo. Hermes estaba desaparecido, Geni no recibió balones e Ito corría pero sin opciones de llevarse algún balón en punta. Hasta que a los 14 minutos le llegó el primer balón a Bran. El todavía 29 blanquiazul, ya que aún no está lista la publicidad en su 14 habitual, se fue como quiso de su par y le cedió el gol en bandeja a Geni, que no se puso nervioso. A la Viles le hacían falta otros dos goles para pasar y tenía por delante 75 minutos. La remontada parecía posible pero lo espeso del fútbol blanquiazul no invitaba a ello. A los 3 minutos del empate, segundo balón que recibió a Bran, se va de dos rivales, centra e Ito estrella el balón en el palo de Guillermo. A partir de ahí el Habilés desapareció en ataque. Alonso lo intentaba de falta pero se le fue desviado el golpe franco. Los azulgranas se tiraban con descaro pero cuando llegaban al área pecaban con de timidez, como en este disparo de Diego Arias a los 28 minutos. A los 33 de juego, Ito se fue en velocidad de su par pero no pudo superar a Guillermo y antes del descanso Alonso lanzó rozando el larguero un golpe franco con mucha intención. En la segunda parte, la parroquia blanquiazul esperaba que la superioridad física local fuese determinante para conseguir el pase a semifinales. Rebollo debutaba en partido oficial en el Suárez Puerta al sustituir a Davo en el descanso y su debut no pudo ser más haciago. A los 4 minutos de la renovación, un centro desde la izquierda sin aparente peligro no era atrapado por el guardameta Gijones y Lombán adelantaba nuevamente a los azulgrana en el marcador. Nuevo golpe y el Habilés tenía 40 minutos para meter 3 goles. Entonces llegaron las prisas y con el gol en contra saltaron al campo Jeffrey, Naya y Aitor. Los blanquiazules parecía que iban a mejorar pero no fue así. A los 52 minutos Aitor tuvo una ocasión muy clara tras pase de Naya pero se estrelló contra Guillermo. Desde ese momento media hora sin ocasiones blanquiazules. A los 65 minutos Carly en otro despiste defensivo tuvo el tercero de Langreo en su testa pero se fue alto. Hasta que en el minuto 81 nuevamente apareció Abraham. Se aprovechó de un error de su par, se introdujo en el área pase de la muerte y Aitor Tornabaca a placer hacía su primer gol oficial con el Real Habilés. Con este gol los blanquiazules se espolearon. Juan Díaz probó fortuna con un golpe franco que sacó con apuros Guillermo. Geni remataba mordidos de la frontal a continuación. Y con todo el hábil desvolcado Villa tuvo una buena ocasión en el 90 pero su disparo fue demasiado cruzado. Cuando parecía que estaba todo el pescado vendido en el 93 Abraham coronó su majestuoso partido con esta obra de arte. Recibió de Aitor y con el control le hace un caño a su par. Se adentra en la frontal del área y con un zurdazo impresionante aloja el balón en la escuadra de Guillermo. Victoria insuficiente ya que hacía falta otro gol más, aunque desde el cuerpo técnico no hay preocupación ya que hay que seguir trabajando. El equipo tiene que mejorar hasta el 30 de junio. Esto es una evaluación continua como cuando estábamos en el colegio. Entonces es evidente que cada jornada vamos a sacar conclusiones y vamos a intentar pulir los defectos que veamos y reforzar los comportamientos adecuados que tenga el equipo. Pues un nuevo objetivo que se queda en el camino, ya que hace un mes en el sorteo de la Copa Federación en el Ayuntamiento de Avilés se marcó como objetivo ganar la fase regional ya que la final sería en el Suárez Puerta a mediados de octubre. Lo que ya es seguro es que el Avilés no estará en ella y a ver si este año finalmente sí se celebra la final en el Coliseo Avilesino. Por lo pronto el equipo ya se centra en el debut liguero del sábado a las 8 y media de la tarde en el Suárez Puerta ante el Real Oviedo. Esperemos que la imagen se mejore porque jugando como contra el Angreo el equipo va a sufrir y mucho. De todas formas el conjunto blanqueazul está en fase de construcción así que no tienen por qué saltar aún las alarmas.